Mi nombre es Silvia Brunoldi y no estoy acá como médica ni como dirigente política, sino como viuda de Julio Granado, una persona maravillosa fallecida por COVID el 24 de agosto después de 30 días de internación. Fue una experiencia inesperada, terriblemente angustiante para toda la familia que cada día esperaba nerviosamente que sonara el teléfono con el parte médico de UTI con alguna noticia alentadora. Y hoy estoy acá para decirles que a partir de la muerte de mi esposo me resisto a escuchar las cifras de la pandemia como un número, ya que cada uno de esas miles de personas tienen rostro, tienen un nombre, una vida truncada y una familia destrozada. En esos números fríos hay seres humanos que cumplen una función en la sociedad, incluidos profesionales de la salud que muchos se están contagiando y muriendo. En el caso de mi familia, yo también tuve COVID y lo cursé con síntomas leves. En cambio, para Julio, mi esposo, que no tenía factores de riesgo, fue fatal. El virus le destrozó los pulmones. Y sin embargo, su madre de 93 años con quien convivíamos, ni siquiera se contagió, gracias a Dios. Con esto quiero decirles que el virus no discrimina. El virus puede resultar impredeciblemente fatal para cualquiera de nosotros. Que el a mí no me va a tocar en esta pandemia no es una certeza. Es por eso que estoy acá, para apelar encarecidamente a la responsabilidad, solidaridad y empatía de cada uno de nosotros y de toda la sociedad, a colaborar con las recomendaciones de aislamiento y comprometernos con el cuidado propio y del prójimo. La muerte de un ser querido es irreversible y dolorosa, pero podemos prevenirla con un comportamiento responsable y con empatía, con solidaridad y con amor. También quiero aprovechar para apelar a las autoridades y al personal de salud a que se adhieran a las recomendaciones de visitas a pacientes de COVID en sus últimos días, recientemente publicadas en el boletín oficial. No es necesario que les explique lo triste que es para un ser humano y para la familia vivir la experiencia de la muerte en soledad. Por favor, pónganlo en práctica y faciliten la llegada a tiempo. Muchas gracias por esta oportunidad que solo pretende humildemente generar conciencia pública acerca de la gravedad de la situación. Gracias por ver el video.